Eso es algo de los nuevos nuevos del grupo Alcalde de la Sonora y el grupo Confusión que se lo vamos a dedicar muy esencial para Monchis TV, la banda que nos está acompañando desde Toluquita la Bella Los nuevos nuevos de Alcalde de la Sonora, los nuevos nuevos nada más y nada menos que hoy en esa noche vamos a trabajar para todos y cada uno de ustedes la banda que hoy está presente en este gran lugar Un tema exclusivo Yo Armando Morales Alcalde de la Sonora El grupo Confusión Se llama Aunque te fuiste Aunque me callaste No me dolió En lo más mínimo Vamos a ponerle ritmo Ahora Que todo mundo baile Alcalde de la Sonora Póngale ritmo Póngale ritmo Corrupción Póngale sabor Nos vemos luego Ajá Alcalde de la Sonora El grupo Confusión No me dolió No me dolió Hoy te lo digo Para el amor Para el amor y sin la hermosa Dios Hoy y siempre Son los que sean malejos Ajá No me afecto Al final yo te lo digo Y se manda un saludo No me dolió No me dolió No me dolió Así con amor No me late el corazón Y se grande Es entre los grandes Y se pone por vida Inalcanzable Y así Son los huevos Niños del mundo Relacionista Venga para la hermosa El límite Los Traigo Pequeñas Por eso Solución Para La famosa Cupalita Corita Chucky No me dolió Que me dique Venga para la hermosa El límite No sentías nada Por ti Salones huevos Y tú tal vez Que mayas Dos bien pinches Perrones Que mayas Póngale sabor Nunca dejé de respirar Para la famosa Suicida Siempre y para siempre No me dolió Háganse para atrás Por favor Ya llegó la banda San Nicolás Guadalupe Con la sensación Con los nueve seis Toda la vida Toda la vida Con quien 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 Malditos niños Pobres Todos los independientes De la zona La hermosa La tierra El famoso Yashiro Hoy y siempre Armando Morales Que bonito Ajá Todos los malditos Luz Para el Lomo Y Zamora Y Anita Pasas a San Nicolás de Guadalupe Saúl Todas las fuerzas Los niños del barrio Llegó a la banda Maldita Los nuevos nuevos Venga para el chepe Y su amor Hay su amor Y sus barajanes Tres La banda Desafel Yo que pensé Que no Pongale arriba Esa noche Con amor Para mi hermosa Yasha Relaciones De parte de Yomas Entre los dos Chúntalos Hasta mayoraz Para esta situación Venga arriba Llegó a la organización Escatos Locos Pequeños Escatos Jorge Locos Siempre Mara Siempre Armando Morales Hermanitos Lunes La perra 312 Llegaron los reyes Llegaron los reyes De la cupia Ya presentes Cortamelo Pichamango El Güero Con los banchitos K99 La banda Esapelite De Progreso Ranchería La Soledad Canalitos Para Luis Para Marión Y Dani Para el huicho A Beli El famoso Mochito Me dolió Despedida Lo nuevo Nuevo La chica La hermosa Voce Pongale sabor Saludos desde más lejos Yo fui No Despedida Hoy te lo digo Sin rencor Es que baila contigo Venga para los famosos machos Esta noche ya nos acompaña Pequeñas señoritas Que bonitas Porque somos Al sabor Sesaciones de borros Venga para el El Peque Siempre y para siempre No la mando No me dolió Mi serlo Me late El beat El beat León en los bandos Inglés El Toño La pequeña suicida Ya se va Ya se va La mejor solución Para esta situación No me dolió Que me dijeras Que no sentías nada Por mi Venga con el sabor Y tú tal vez Son los que están más lejos Que sentía yo por ti No me dolió Tu despedida Pongale sabor Armando Manía No te fuiste Mi chamaco El famoso Yachiba No te voy a necesitar Armando Que me engañaras Esa Yachiba Tu daño Tu traición No fuiste lo que Pongale sabor Yo te lo digo Todos los cholos Huepa La pequeña Rocío Jopecitos Jueves Borras Lucas 33 Hoy con quien Con quien Armando Jorales Y ya se va Si señor Que bonito tema Que hemos trabajado Por supuesto En esta Gran ocasión